... Seguimos en directo en El Costal, Interalmería Televisión. Son las 10 de la noche y, compañeros, hermanos, os quiero presentar a José Alfredo Felices, Figueredo, presidente de Focoal. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias. Y gracias, porque además sé que vienes del patio y luces de la Diputación, habéis instalado una exposición en la que vamos a hablar ahora. Imagino que también un contrarreloj, ¿no? Pues sí, este proyecto nos constituimos hace un año exactamente y un día, curiosamente, y uno de los objetivos primordiales que teníamos en el grupo era el poder hacer una primera exposición. Y bueno, lo hemos estado preparando, Diputación con Tiempo nos concedió la sala y hace dos días estuvimos preparando lo que es el evento en sí. Lo que pasa es que la presentación la hemos tenido que posponer en este caso para el próximo lunes, día 19, a causa del acontecimiento del Niño Graviel, en este caso. Una exposición que va a estar abierta hasta el 31, si no me equivoco. Sí, va a estar hasta el mismo 31 y parece ser que van a abrir el jueves santo y el viernes santo va a abrir Diputación su dependencia para que todos los ciudadanos de Almería puedan visitarla. Ahora volveremos a la exposición y veremos imágenes, pero vamos a hablar de ese año y un día, esa celebración. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de reunir a los fotógrafos cofrades en una asociación? Realmente cuando nosotros salíamos a la calle nos veíamos los unos a los otros, pero no teníamos ningún grado de confianza el uno con el otro. En fotografía hay muchos egos que gestionar realmente. Y encima pues estaba el tema de que estaba a ver si te quitaban la esquina, no había una buena sensación. Y bueno, fui yo un poco el artífice realmente de intentar crear el grupo y la sorpresa fue que decidimos todos quedar para echar un café y bueno, pues prácticamente la totalidad de los fotógrafos que habitualmente nos veíamos allí por esa tarde aparecieron allí. Y curiosamente lo que tanto nos costaba expresar, pues con un simple café fluyó. Y bueno, pues el año pasado ya en la misma procesión cambió todo, es decir, éramos amigos. Realmente compartíamos los huecos, compartíamos el sentimiento de la fotografía cofrade y bueno, pues nos hemos hecho una piña. Sinceramente ha sido un éxito. Hablamos de la capital, pero también fotógrafos de la provincia, ¿no? Sí, hay algún fotógrafo, Tamayo en este caso, que es un gran fotógrafo que hay en Huercalovera y bueno, pues hemos conseguido que se una al grupo. Estamos lógicamente abiertos a toda la provincia, solo llevamos un añito y bueno, nuestra intención es que poquito a poco podamos no ser un grupo local, sino que llegamos a toda la provincia de Almería. A través de la página de Facebook nuestra, de Focoal, sí es cierto que hemos conseguido que prácticamente, bueno, prácticamente muchísimos de los pueblos que hay en la provincia de Almería estén colgando fotos. Es un portal abierto a todo el mundo y estamos disfrutando por fin de una fotografía que no llegaba a la Almería capital, vamos. Y bueno, creo que estamos haciendo poquito a poco el trabajo que nos propusimos. Si con un par de semanas conseguiste limar a las perezas y hacer que la semana santa del año pasado fuese mejor para tu trabajo, genial, ¿no? Sí, pensamos que todos hemos ganado un poco. También pusimos un poco de orden a la hora de posicionarnos en las procesiones, entendiendo que lo primordial son las hermandades y bueno, pues intentamos en la medida de lo posible aunar criterios a la hora de intentar molestar lo mínimo posible. Ya te digo que el grupo creo que la idea fue buena y bueno, la prueba es palpable. ¿Cuál es la relación con las hermandades? Realmente la relación viene derivada de los concursos de fotografía que realizan las distintas hermandades. Acabas conociendo a lo que es el colectivo que conforma realmente la estructura de esas cofradías y a través de ahí es donde nacen esos contactos que tenemos. Yo habitualmente suelo hablar con algún hermano mayor por cualquier tema de fotografía o cualquier cosa que necesitan que me llaman, pero es que a mis compañeros les ocurre lo mismo. Y en esas conversaciones es donde podemos mantener ese tipo de información, ese feedback que necesitamos a la hora de comunicarnos uno y otro. Haría falta más feedback, más comunicación que mejorara vuestro trabajo y que también hiciera que después las hermandades tuvieran esas fotografías que siempre queremos ver después. Sí, realmente lo ideal sería que las hermandades pudiéramos mantener con ellos después de Semana Santa, después, vamos, cuando hayan pasado, porque entendemos que estas fechas son muy difíciles, muy duras para las hermandades en cuanto a prepararse para el desfile profesional. Pero una vez pasada esa época, sería ideal y estamos abiertos a que cualquier hermandad que considere oportuno dirigirse a nosotros, expresar sus necesidades y, bueno, abiertos también a la crítica, pues que exista, como hemos hablado antes, ese feedback que ayude a ambas partes a mejorar. La crítica siempre es constructiva, es buena para todo, ¿no? Por supuesto, siempre, siempre. ¿Y esa, Jorge? Como siempre, a mí me ha tocado la parte de las redes sociales. Cuando anunciamos que eras tú en calidad de presidente de este focoal, pues algunas preguntas surgen de las redes sociales. Por ejemplo, el perfil de Twitter, arroba hcalmería, nos pregunta que por qué no hay vida más allá de Semana Santa. Ciertamente, aquí hay dos partes. Una es que estamos recién constituidos en cuanto a asociación, porque es que llevamos un año nada más y, bueno, no hemos tenido que acoplar y, bueno, había muchos proyectos encima de la mesa, pero había que definirse por un par de proyectos. Por otra parte, a la pregunta que te realizan, hemos estado hablando de la salida de gloria que ha habido y que ciertamente no se han cubierto por la totalidad del colectivo focoal. Sí es cierto que algunos miembros de la misma suelen acudir a ella. Y pienso también que distintas hermandades deberían quizás, a modo, vamos a llamar, crítica constructiva, incentivar esas salidas quizás con algún concurso fotográfico que llame la atención, que haga que ese colectivo se movilice, porque al final es la persona a la que tiene que dirigirse. Nosotros podemos, a través del colectivo, instar a que vayan, pero la decisión final la tiene cada miembro del grupo. Entonces, por eso indico que, primero, como dice Alfredo, debería de haber más feedback en cuanto a poder hablar con las distintas hermandades. Y, en segundo término, pienso que las propias hermandades podrían convocar algún tipo de evento, tipo concurso, o lo que ellos estimen pertinente, que conlleve a incentivar esa hermandad de gloria. Por cierto, ¿los concursos que las hermandades organizan gozan de buena salud? ¿Los veis bien? ¿Las bases por las que se rigen creéis que están diseñadas como se tienen que diseñar? Bien. Ciertamente, la mayoría de las hermandades tratan de, y eso lo entendemos en la medida de sus posibilidades, de unificar criterios a la hora de solicitar fotos nuestras. Sí es cierto que al inicio se comentó, se dijo, la posibilidad de que se abarataran los costes del envío de fotografías a través de sistemas como WeTransfer o Dropbox, que facilitan el coste de la misma. ¿Por qué de esa medida? Porque hay mucha gente joven que estamos intentando que entre en este colectivo y que económicamente no pueden soportar gastos de 120, 150 euros, que es la media que nos podemos estar gastando presentando fotos de 30 por 40 de las hermandades. Entonces, ciertamente, por otro lado, hay que entender que esas hermandades tienen que tener unos ordenadores capacitados para poder visualizar esas fotos, porque si no, realmente también tampoco haríamos buen trabajo. Entonces, digamos que es complicado aunar. Una de las posibilidades que dijimos es sacar las fotos en 20 por 15 o en un formato más pequeño, que resulta más económico, y poder llegar a toda esa gente que actualmente no pueden permitírselo. Y, de hecho, en el mismo grupo hay gente que no lo comenta, que no se pueden presentar porque no tienen esa capacidad económica para poder afrontar esos gastos. Pues mira, ahora mismo acaba de llegar una pregunta de arroba raúl barra baja unic, que dice que aprovechando que un fotógrafo es de su pueblo, de Huercalovera, ¿haríais una exposición en el futuro allí o presentaría algún cartel allí en Huercalovera? Bueno, estamos intentando que esta propia exposición que estamos ahora llevando a cabo en Diputación de Almería llevarla a Huercalovera, precisamente. A través de uno de los compañeros, David Borg, que es una persona que se mueve muchísimo a nivel de Huercalovera. Mandamos un saludo desde aquí. Que mandamos un saludo, correcto. Nos hemos puesto en contacto con él para ver si podemos, una vez que finalicemos la misma, llevarnos la Huercalovera y que puedan disfrutar. Estamos abiertos, lógicamente, no a Huercalovera, sino a cualquier pueblo que quiera disfrutar esta fotografía. Pues mira, y hablando de propuestas nuevas, el perfil arroba locofrade dice que una fotografía de Josef Kudelka o de Robert Kappa diría más que el 99% de las fotos que se presentan a los concursos. ¿Se ha planteado Focoal la creación de un gran archivo de nuestra Semana Santa a través de una convocatoria de un concurso fotoperiodístico? Pues mira, no lo hemos planteado, pero sí recogemos el testigo. No me parece una idea descaviada, me parece de todo lo contrario, una idea magnífica que contribuiría a aportar algo más a la Semana Santa almeriense, sinceramente. Isa, está muy callada. Sí, estoy escuchando con atención. ¿Estás cosando? No, para nada. O la foto, digo. Ah, para las fotos. No, no, no. No estoy fotogénica, además, sí que para nada. Lo estoy escuchando y me parece, y a lo mejor voy a ser muy atrevida, creo que como sucede en muchos de estos campos, cada uno tenemos nuestra realidad desde la perspectiva y desde la que la vivimos. Te escucho hablar de lo complicado que es, lo costoso que es presentar estas imágenes. Bueno, mi hermano, que es muy, muy aficionado, a un nivel muy básico, claro, a la fotografía, ciertamente muchas veces me comenta, es que no puedo presentarme a lo que me gustaría por lo que estabas comentando tú ahora. No sería quizá este un buen punto de inicio, por ejemplo, para una reunión quizá a nivel todos los hermanos mayores y llegar a un punto medio de, bueno, ¿cómo podemos enfocar nuestros concursos? Porque es verdad que si manda un archivo vía, como decía, WeTraff, cualquier cosa de estas, necesitamos de un buen ordenador. Y si es por lo contrario y tenéis que revelarla a vosotros en un tamaño grande para que se pueda hacer, los perjudicados sois vosotros. Estoy convencida que quizá puede ser un buen punto de partida en el que hablar y decir, bueno, tiene que haber un punto medio seguro que ni os cueste a vosotros, nosotros tengamos que disponer de unos medios, porque a día de hoy, con los medios que tenemos, entre las cámaras, los ordenadores y los millones de puntos multimedia que tenemos, creo que seguro tiene que existir un punto medio para ambas partes, ¿no? Yo pienso que la grandeza de la Semana Santa no tiene que estar en ponerle impedimentos, sino en todo lo contrario, en facilitar, dicho, que podamos llegar todos los colectivos, independientemente de su capacidad económica, a poder enviar una foto y que se pudiera convertir en una foto de cartel o la imagen que representa esa hermandad ese año. Y el año pasado ya intentamos acometerlo, este año, después de la Semana Santa, tenemos una cita pendiente con Encarni, la presidenta de la agrupación de hermandades, queremos iniciar por ahí el proceso, y bueno, estamos abiertos a que las hermandades, libremente, lógicamente, quieran acometer, bueno, acometernos, sino escucharnos en cuanto a las propuestas que podamos darles. Una solución podría ser un único concurso, en el que organiza la agrupación de cofradías y que de esas fotografías las hermandades pudieran sacar sus carteles. Sí, podría ser, sí. Bueno, incluso otra solución podría ser que a la hora de presentar no tengas que hacerlo en una calidad extremadamente buena y una vez seleccionada la foto y atendiendo a los criterios del fotógrafo, que al fin y al cabo es el maestro de la obra, pues se pueda concretar una zona de trabajo común para ya verla ampliada, sin costes para unos ni para otros. Siempre creo que puede haber muchas opciones que desde luego cuando se junten varias cabezas pensantes seguro que tiene que salir una fructífera. La mayoría... Otro tema que vamos a tratar con la agrupación es que la mayoría de los fotógrafos sus fotos principales las suele presentar inicialmente a la agrupación de hermandades y cofradías. ¿Cuál es el problema que nos surge? El problema es que hay hermandades que por lo mejor en septiembre están solicitando ya fotos y la agrupación la está pidiendo para el mes de octubre, sin que se decidan dichas fotos hasta el mes de noviembre. Hay fotos que se están presentando a la agrupación porque solo puede haber un ganador que se pierden y son fotos muy buenas que podrían ser carteles de otras hermandades. Entonces, es cuestión de reordenarse. Por lo mejor es cuestión de que la agrupación convoque primero el concurso y decida quién es el ganador y todas esas fotos, más el coste que ha supuesto presentar esas fotos, podamos llevarlas al resto de hermandades. ¿Quién ganaría? La Semana Santa de Almería. Ahora que estamos hablando de la agrupación y de los concursos, ¿qué te parece que el cartel de la Semana Santa de Almería es una pintura en una fotografía? Los fotógrafos, lógicamente, preferiríamos que, siguiendo criterios históricos, la fotografía fuese la que anunciara los carteles de Semana Santa. Pero no podemos obviar que, no solo en Almería, sino que en Sevilla, en Granada, en Málaga, en las ciudades principales, han optado por esta figura a la hora de representar la imagen de la Semana Santa. Nosotros lo que quisiéramos o queremos proponer es que tanto la fotografía como la pintura puedan participar en igualdad de condiciones, tanto a nivel de primer premio como de segundo premio, como a nivel económico, y que se tenga en consideración también que el arte de la fotografía no puede quedar relegado siempre a un segundo término. y pensamos que es democrático, pensamos que cumple un poco los requisitos de que la pintura pueda seguir estando presente, pero sí es cierto que tenemos un poco de malestar en ese sentido de que hemos quedado relegados a un término que entendemos que no nos debería de corresponder. ¿Caeríamos, por tanto, con lo que me explican, mi mente se echa a volar un poco, y claro, los carteles que hemos visto en otras Semanas Santas que son pinturas, pero montajes, podríamos decir, ¿no?, históricos. ¿Caeríamos entonces en el peligro de empezar a dejar de ver lo que es una fotografía con el arte del encuadre, el momento, el entorno, para empezar a ver montajes también fotográficos para concursar e intentar equiparar con la pintura? Mi sentir y pesar es que pienso que tanto en pintura como en fotografía, más hablando de lo que es Semana Santa, debemos dejarnos de hacer cosas extrañas y centrarnos en que prime el criterio de que estamos fotografiando o pintando Semana Santa. Pienso que no es un tema personal, aquí no habla el presidente Focual, habla Alfredo Felices, que pienso que debemos de centrarnos en qué estamos, a qué nos estamos dedicando, a qué colectivo nos estamos dedicando y determinadas cosas pienso que no cumplen ese criterio, sinceramente. A nivel fotográfico, los montajes entran dentro de eso mismo que estoy diciendo. La fotografía, tú puedes retocar la fotografía a nivel de contrastes, de colores, pero lo que tú no puedes es estar cortando y pegando, porque si no perdemos la esencia, ya no somos fotógrafos. Voy a permitir un segundo porque tenemos alguien en el teléfono. Hoy ha tenido lugar una actividad también que tiene que ver con la Semana Santa, con nuestras hermandades y cofradías, porque se trata de llevar, acercar la Semana Santa a los colegios. En el colegio El Milagro ha tenido lugar o está teniendo lugar ahora mismo un concierto además benéfico de marchas profesionales. Tengo a su director, a Francisco José Sávez al teléfono. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Ha terminado ya el concierto o todavía suenan las coronas de Don Bores por ahí? No, no, no. Hace escasamente 15 minutos que acabamos de terminar y hemos tenido ahora un poquito de convivimiento entre las personas que han asistido y hemos terminado gratamente satisfechos de este comienzo de Semana Santa que hayamos podido tener desde aquí desde el colegio, desde el patio del colegio. ¿Cómo surge esta idea de llevar los sonidos de la Semana Santa al colegio? Pues mira, esto ha sido por medio del departamento de aquí de Pastoral del colegio que nos propuso, teníamos este año varias actividades porque estaremos allí digamos aprovechando un poco que esté el colegio en el casco histórico pues tenemos la gran suerte que tenemos muchas copadías cercanas a nosotros y entonces pues surgió por medio del Pastoral distintos tipos de actividades que ahora después se tiene este detalle alguno y entonces una de ellas fue precisamente por hacer un concierto benéfico pero hacerlo también como un proyecto que tienen la hija de la calidad en Bolivia. Pues mira, la respuesta ha sido fantástica porque han venido muchísimas hermandades entre el público general después han venido también autoridades padres de alumnos profesores alumnos y mira hemos hecho porque lo bonito ha sido que se ha explayado la banda de Cognito de Amores ha entrado ya tocando una marcha por el pasillo se lo ha puesto a todos los perros de punta y después pues lo ha deleitado con cinco marchas cinco o seis marchas y hemos estado encantadísimos la banda la banda del Carmen ha sido ¿no? Sí, de Nuestra Señora del Carmen sí tenemos que estar muy agradecidos porque yo lo conozco claro, nos ves por la calle en Semana Santa pero digamos el hablar general ha sido la cantidad de gente joven que tiene la banda y hablando con Javier su director me decía que ellos lo que quieren es precisamente aprovechar la cantidad de gente joven que tiene ese tipo de inquietud y vamos nos ha encantado estamos muy muy contentos y es magnífica la iniciativa de acercar la Semana Santa a los más pequeños que es la cantera de nuestras cofradías evidentemente y eso lo sabéis bien en el colegio además abrir las puertas a las hermandades sí, totalmente mira, el año pasado tuvimos la gran suerte con el 525 que tuviera la hermandad de Cristo del Perdón que estuviera con nosotros y tuvimos pues comenzar el estudio de la cofradía estuvimos una semana tuvo una semana y fue maravilloso este año pues ha sido la hermandad del prendimiento la que nos ha pedido y nosotros le hemos pedido a ella que pudiera ponernos sus enceles han estado todas las tardes preparando y va a estar la semana que viene toda la semana de lunes a viernes puestos por distintos cerros de la hermandad y ellos pueden estar distintos hermanos para tratar después tenemos por ejemplo el día 21 vamos a hacer dentro del colegio una representación de cuadros escénicos de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo que lo van a hacer los alumnos del segundo y tercer ciclo de primaria y los alumnos de secundaria es muy bonito esto lo hicimos hace un par de años quedó muy bonito porque lo que hicimos es el patio y se van haciendo distintas escenas vivientes y entonces pues van pasando los distintos cursos los padres que quieren venir a verlo y es es una estampa muy bonita de no solamente con dibujo sino que es precisamente nuestros alumnos que están representando esos momentos después también van a hacer el día 22 una actuación musical los del primer ciclo de primaria han presentado con música de fondo de banda pero ellos tocando y en las dos procesiones que tenemos nosotros que ya lo tenemos ya de hace ya muchísimos años por lo que para nosotros se opone que es el día y el mes de los lores que hacen una procesión nuestros alumnos de infantil desde aquí desde el centro hasta la santuaria de la defensa del mar y bueno que vivimos mucho vivimos mucho este inicio y yo creo que después lo que nos hace es que cuando salimos a la calle salimos un poquito más reforzados a nosotros que nos gusta que como decíamos desde la cantera de la semana santa nos gusta que esas puertas del colegio del milagro estén abiertas director Francisco José muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por este momento un abrazo buenas noches igualmente por cierto que tenías una noticia con respecto al concierto con esto de las redes sociales como nos va entrando todo eso es bueno me contaban yo no lo sabía que en este concierto la banda del carmen ha estrenado las gorras de plato no lo conocía que la disfruten con salud que se dice en estos casos vamos a ver imágenes de la exposición que esta tarde había sus puertas será inaugurada oficialmente el próximo lunes una exposición en la que podemos ver que la intención del grupo era crear una fotografía que no fuera la típica foto de cartel sino que expresara un sentimiento a través de distintas imágenes que vais a poder contemplar de esta fotografía a través de la mirada de una mantilla a través del salto de unos costaleros esta fotografía necesita un minuto cada foto para poder interiorizar con ella y poder vivir esos sentimientos que te expresan esos ojos te van a atrapar esa mirada te va a atrapar y creo que no va a pasar indiferente es un tipo de fotografía que hasta ahora no se había hecho en... vamos, no... sí existía pero que no se había hecho en ninguna exposición y menos en este formato que son 60 por 90 en cartón pluma en una fotografía que pienso que va a interesar a la ciudadanía y va a gustar ¿Cuántos fotógrafos se exponen? 16 Por lo pronto no he visto ninguna foto con el edificio de las mariposas que ya es una buena señal me temo que no que temes o te alegras no, me temo por el... lo digo en plan un poco broma porque sé que la mayoría de la hermandad os quejáis de que sacamos muchas fotos con las mariposas o con la catedral pero es que realmente en Almería disponemos de muy pocos edificios emblemáticos que le den profundidad y volumen a la fotografía es cierto es cierto bueno, la exposición que está en el patio de la diputación provincial y que se puede visitar hasta el próximo día 31 o sea que durante la Semana Santa hay un cachico de Interalmería ahí tenéis un cachito vuestro en esa fotografía tu compañero Antonio Navarro fotografió y lo ha inmortalizado y para los restos bueno, que se puede visitar durante la Semana Santa que hagámoslo que después nos quejamos de que no hay actividades cofrades pues aquí tenemos otra así que a disfrutarla antes de marcharnos Isa tienes un minuto bueno, cada vez me lo pones más difícil, ¿no? es así o sea no sé yo lo dicen por aquí no, no, si está bien pero el tiempo inversamente proporcional a cómo aumenta el número de actividades en esta recta final de la cuarema yo cada vez traigo más hojas y tú cada vez menos minutos bueno, hoy gente ensayando por doquier no se lo pierdan y también están ya en marcha desde hace días los cultos a la buena muerte Jesús y salud salud y pasión la redención y el perdón mañana viernes comienzan los cultos a nuestro Padre Jesús de la victoria también los cultos al Nazareno vía cruz y de humildad y paciencia y también de buena muerte también como cada viernes de cuarema ya lo daremos diciendo al Cristo yacente al Cristo de la escucha también tendrá vía cruz y el Cristo del amor y como siendo viernes ensayos de sentencia Macarena Cristo de la paz perdón y camino entronización de Jesús de la oración en su paso y traslado en estacionar de los dolores de la hermandad de Soledad en su altar de culto el sábado hay que descansar bien porque se nos presenta un día muy intenso desde las 10 de la mañana besa pie al Santísimo Cristo de la redención a las 4 y media besa pie del Cristo del perdón a las 4 ensayos de la burriquita media hora más tarde muda del misterio de la cena media hora más tarde a las 5 la muda de las penas de regiones de Nuestra Señora de los dolores del entierro y de Jesús y de salud de salud y pasión a las 7 función principal de instituto en la hermandad de la angustia y posterior tardado de la imagen a la compañía de María ya de cara al jueves santo a las 7 mis acción de gracias previa al domingo de Ramos en la hermandad de los ángeles a las 8 comienza el sextenario de la soledad también vía cruz y a las 8 el Cristo del camino jornada de repostería cofrada de la hermandad de Macarena para chuparse los dedos a las 8 y media pregón de la hermandad de Amor a cargo de la presidenta de la agrupación y a las 9 exaltación de Nuestra Señora de los dolores a cargo de Fernando Obrea Serra 10 segundos para el domingo el domingo a las 9 y media besa pie en pasión a las 10 ensayos de Calvario de Sendimiento muda del Cristo del Amor y del San Juan a las 12 fiestas principales de la hermandad del Perdón a la 1 el 29 pregón universitario a cargo de Javier Barranco estará ya nerviosito a las 5 muda del Primer Dolor 6 y media besa pie del Nazareno a las 7 ensayos del Consuelo lunes, martes y miércoles tres mudas de la hermandad del Prendimiento a los tres pasos y el miércoles empezarán los cultos creo los últimos de la Virgen del Primer Dolor y también los del Santo Sepúltero muy bien muy bien te lo puedes llevar para que ya la acta de la asociación te da en un momento te he visto que que ha sentido así que decía eso tiene una foto ese traslado tiene una foto porque ya no voy pensando esa cosa esa intensidad tiene una foto el señor bueno pues en una buena por este año de vida gracias que sean muchos más y que nos sigue dando trabajos como los que hacéis habitualmente por cierto enhorabuena por todos los premios que reciben muchas gracias todas las semanas hablamos de ti aquí en el programa también de algunos compañeros de foco a la evidencia podríamos enseñar medio segundo la invitación que han hecho porque hemos tenido un segundo no se no dejen de asistir porque bueno tendremos un minutito más tiempo que yo para la agenda aquí tienes tu casa muchísimas gracias de todos los fotógrafos muchísimas gracias invito a todos los almerienses a vosotros a que podáis asistir estos días a la exposición diputación abre porque sepan el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a sábado y de lunes a viernes por la tarde de 5 a 8 y media dicho que era muchas gracias gracias a vosotros Jorge muchas gracias nos vemos la semana que viene es el último programa antes de la semana santa la víspera de viernes de dolores que nervios que nervios a descansar Isa muchas gracias gracias siempre a vosotros un besito a tu madre y a tu padre a los dos y al pececito y ustedes igual descansen sean buenos y felices tomen fuerzas que ya han visto la agenda como viene cargadica el jueves que vienen les esperamos aquí hasta entonces adiós a a a